La vida, qué extrema palabra, qué extenuante, sobre qué ecuación y sus variables da su vuelta la lluvia bajo el mundo, qué reina arrodillada, cuántos territorios que van de prisa. Hoy te puedo cantar como si fueras pájaro, como se te parecen esos viajes, cómo te imitan las rosas y los dardos. Y te podría contar como se cuentan las monedas o los discos, vida, como se cuentan las arrugas al llegarnos el cielo a la espalda, al doblarnos el ruido, la rodilla y sus bestias pasajeras. Pero esto es un poema de amor, vida y mereces que se te acerquen las niñas que llevan flores en sus manos, las ancianas de melón dulce que te han bebido como un jarabe portentoso. Mereces ser nominada diosa y ser temida, ser conducida al altar de blanco y que en tu lecho suelten las nevadas sus antiguas verdades. Mereces que hasta tus pies lleguen las gatas en celo y huelan la masculinidad que calzan los siglos en su desleche y te huelan. Pero este es un poema de amor y tú eres esa parte del poema que no se entiende, que nunca queda clara.